¿Dónde estás, hijo? ¿En dónde? Espero que nada malo le haya pasado. ¡Emir Khan! Mi amor, hijo. Hijo, ¿en dónde estabas? No vuelvas a irte sin avisar. No te preocupes. Él estaba conmigo. ¿Por qué saliste de la casa sin decirme? Muchas veces te he dicho que no salgas sin mi permiso, hijo, ¿por qué? ¡Emir Khan! Tienes algo que decirle. Recuérdalo, ¿sí? Hablamos. Ajá. Mamá, lamento haber hecho que te preocupes. Sé que te preocupas porque algo malo podría suceder. Pero prometo que nunca volveré a hacer algo como lo que hice hoy. Lo prometo. Discúlpame, ¿sí? No volveré a desobedecerte en serio. Discúlpame por preocuparte, lo siento. Hijo. Escúchame. Mira, es suficiente, amor. Si no vuelves a hacerme algo como esto. Ya hablé con él. Y me explicó todo. Entiendo por qué estabas tan preocupada. Tienes razón. El Mir Khan es tanto tu hijo como es mío, querida Yulide. Soy padre del niño y tú no puedes separarme de Mir Khan. Sabrá la verdad. Sabrá que su padre no está muerto. ¿Entendiste? Escuchas. Nadie no separará. Ni tú, ni nadie. No lo harás. Yulide. ¿Estás bien? Hijo, mira. Hay unos gatos por allá. ¿Los ves? ¿Por qué no vas a jugar con ellos? Ve, ¿sí? ¿Qué sucede? Zafak, mira. Bueno. Así es. Bien. Es que... Bueno, lo que pasa es que... Yulide. La verdad... Solo quería... Mira, solo quiero agradecerte. Porque siempre estás cuando más te necesito y apoyas a mi hijo y te agradezco. En serio, estoy muy agradecida, Zafak. Estar con ustedes es lo que quiero. Y si tú también lo quieres, así será. Ya te lo dije, lo sabes. Yo siempre voy a estar a tu lado, Yulide. Te apoyaré. Y a Mirhan... Estaré con ustedes toda mi vida. Mamá, volvamos a casa, ¿sí? Es que quiero comer. Claro que sí. Cuando lleguemos a casa, te prepararé algo delicioso. ¿Te parece? Nos debemos ir. Está bien. Y ya no te preocupes, por favor. Mirhan y yo ya hablamos. Y ya no volverá a pasar. ¿Verdad? Ajá. Así me gusta. Hasta luego. Nos vemos. chau. Gracias por ver el video.